Hola a todos, mi nombre es Natalia Gilbarraza, ex coreuta del coro femenino, una de las iniciadoras y también del coro de adultos, una experiencia que ha marcado muchísimo en mi vida, que me ha hecho muy muy feliz y que hasta el día de hoy extraño. Aunque la vida me haya llevado hasta donde estoy en este momento, estoy muy lejos en Estados Unidos, en Columbus, Ohio, pero estoy muy agradecida de que con estos eventos nos podamos volver a reunir y celebrar otro añito más del coro. 30 ya, es un montón, así que muchas felicitaciones. Raúl, te extraño mucho, sí, a todos, a todos, pero Raúl, ídolo total, una energía que siempre te transmitía que era increíble. Así que, para ustedes, acá está, en inglés, vamos. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, coro Kennedy, happy birthday to you. Felicitaciones a todos y un muy buen evento, que la pasen lindo, chao. Felicitaciones a todos.